93.5 XA FM En bastante, si usted es un ser, un cero a la izquierda en su relación de pareja De su pareja no le haga caso, no lo procure Su pareja simplemente lo ve como un cajero automático En lugar de estar touch y touch en su piel, está touch y touch pero en el celular Cuéntenos, toca más el celular que a usted Ay, qué delicia Bueno, aquí leo el mensaje Viva de México, en bastante Chavos, fíjate, chavos XA Hola, tú Hola Somos chavos Este es un defecto muy grande de mi esposa Les cuento que está pegada cada rato, sobre todo en el Facebook y en el TikTok Varias veces me ha dicho, hoy en la noche te tocamos Y ya sé cuando se puede Resulta que esté en el celular y lo suelta hasta las 2 de la mañana Pero yo entro a trabajar a las 6 y media Así no se puede Deriva, o yo o el celular Pues eso y que mejor vete al baño, bájate la calentura, te das un buen bañito aparte Y te regresas a dormir tus 7 u 8 horas Ok Déjala que ella ande con las ojeras, que parezca mapache al rato Claro Pues está bien Chicos, de verdad, no hay nada más patético cuando tu esposa O tu esposa, tú le estás comentando que fíjate que del trabajo Estás teniendo muchas dificultades y no sé qué Y tú le empiezas a contar algo y te sale con otra cosa Upsi Eso sí da mucho coraje ¿Por qué? Porque ella no está ahí Ella está viendo el celular y está viendo a Erika Buenfil y a Victoria Rufo con las patas chuecas bailando Chicos, aquí dice en Guapísimos y de mucho dinero En mi caso, Diva, yo no me quejo ¿Por qué? Porque creo que soy yo la que usa más el celular Pues por eso no te quejas, Dribona Pues sí Pero aquí hay un detalle Que mi esposo también, Diva, lo agarra y todo ahí anda La diferencia es que yo, aunque esté con el celular, le pongo atención Pero él de verdad se duerme en el celular Se despierta viendo el celular No pone atención a nada Al menos yo creo que todo se puede hacer Ver, oír, compartir, ver memes, trabajar, etcétera Pero todos tienen la capacidad Y es muy grosero Estar viendo el celular y platicando Eso es muy grosero Si tienes la capacidad, qué padre Pero no debes de estar haciendo eso Ponte Excel FM